Me llamo Carolina y hoy les vamos a enseñar cómo reciclar en casa. En la bolsa blanca podemos encontrar los elementos que podemos reciclar en casa totalmente secos y limpios. Que es lo del aseo, tarro de leche, tal como chacharra, plástico, pep, legadiza, periódico, papel, cartón, botella y tetrapar. ¡Suscríbete al canal!